¿Por qué no, Julián? Oye, ¿por qué no Nerea? De verdad lo digo. Ahora, ¿en la vida van a contratar a José Luis si nadie conoce a José Luis? Para conoceros profesionalmente, redes sociales. Mis redes sociales, por ejemplo, yo intento tocar un poquito de todo. Intento hablar de vídeos. Fijaros que ahí tengo distintos hashtags, los distintos programas que hago. Intento posicionar la marca de Jesús Botello dentro de cosas que hacen Jesús Botello. Obviamente, aquí no vais a ver mi comida preferida, mi familia. No vais a ver nada que no sea Jesús Botello. Fútbol, Jesús Botello. Análisis, Jesús Botello. En este caso, R2Betis. En este caso, Radio. Radio. Es muy sencillo, por eso os lo muestro, para que veáis cómo con hashtag tú puedes posicionar tu contenido. Consejo que os doy también, el que tenga tiempo, la que tenga tiempo, generar un canal de YouTube. Si vais a hablaros, si vais a posicionaros, si vais a hacer informes. YouTube es una herramienta súper poderosa. Os ayuda también a ordenar todo lo que hagáis. Es como un portafolio. No tengo tiempo para hablaros del currículum, pero os digo ya que el currículum ha muerto. Nadie contrata por un currículum. Nadie lee currículum. La gente lo que hace en Recursos Humanos es buscar vuestro nombre. Bien. Buscar vuestro nombre, tenéis que aparecer arriba de Google. Hay otra red social súper interesante que es LinkedIn. LinkedIn es ahora mismo la herramienta más poderosa para encontrar trabajo. Twitter es para posicionar contenidos. LinkedIn es para encontrar trabajo. Porque es una red profesional. Todo el que está en LinkedIn tiene acceso, siendo correcto, educado, de contactar con otros profesionales de esa rama. Twitter, muy importante. YouTube os puede ayudar. LinkedIn, verdaderamente, verdaderamente es vital. He conseguido entrevistas. He conseguido contactos. Me han contactado a través de LinkedIn. Lo bueno de LinkedIn es que vuestro perfil profesional se potencia con otras personas que utilizan LinkedIn. ¿De acuerdo? Entonces son redes que a lo mejor no las conocéis. A lo mejor sí. A lo mejor las tenéis, pero no las usáis. Mi mensaje es hacerlo de manera profesional. LinkedIn es un oro donde podéis aprender mucho y podéis compartir. Y tiene una cosa nueva LinkedIn que es que te permite colaborar con otras personas para generar artículos. Si estáis empezando en el mundo del scouting deportivo, escribís un artículo sobre scouting deportivo o sobre lo que os guste. Y la propia red social busca gente que tenga tu misma pasión. Y el networking, que es una de las frases, palabras que yo he utilizado hace unos años, que al principio generó mucha repercusión porque es del mundo de la empresa. Y que me gustaría compartir con vosotros. ¿Por qué tanto las redes sociales? ¿Por qué tanto la marca personal? Para tener networking. Networking al final es una red de contactos de gente que tiene tus mismos intereses. Roberto Carlos, que es un cantante, aparte del futbolista, un cantante muy famoso, decía yo quiero tener un millón de amigos. Eso, networking no es quiero tener un millón de amigos. Networking es, quiero tener el contacto del tío que sabe. Quiero tener el contacto de la entrenadora adecuada. Quiero tener el contacto del analista que me puede ayudar. Eso es networking. Gente con el mismo interés y una red de contactos. Por eso en este curso, una de las primeras cosas que siempre comento y que ya se aplica sí o sí, en la de generar un grupo de WhatsApp, un grupo de emails. Tenéis que tener de la gente de la clase toda la información posible porque no sabéis si dentro de unos años John Palacio te puede dar el trabajo de tu vida. O que Nicolás Rodríguez, oye, que ahora es el analista del Mallorca. Hostia, es que Ángel está en el Almería.